Y bueno, gracias a los que ya se empezaron a conectar, ¿te parece que iniciamos con Salvador Cervoni? El ratas, el ratas, el ratas, la reina del sur. Pues sí, fíjate, hay todo un tema con este hombre, que además no es la primera vez que está involucrado en un tema de robo, vaya, como que le ha querido hacer un poco de honor a su apodo de la reina del sur, ¿no? Porque, pues resulta que, ¿te acuerdas que hace tiempo se le acusó de que se había querido robar o se había robado, según decía una revista? Algo de una farmacia, ¿tú te acuerdas? Ah, ¿cómo no? Ajá, pues ahora lo están acusando de haberse robado, según dicen, carne, ¿no? Y sí es, según lo que narran, podría sí ser un robo porque hubo un acuerdo, ¿no? Mira, hay una mujer en redes sociales que se llama, ahí te voy a decir exactamente el nombre, ella se llama Kenia Valdés y publicó varios mensajes, fue todo un hilo que construyó a través de la cuenta de Twitter Filete, estos dos cortes son los más caros que hay. Filete no teníamos, así que le enviamos ribeye por house y domajap, dice aquí en la cuenta. Aquí pueden ver que se le envía la carne, proporcionó su dirección, su teléfono, y según lo que dicen, pues se le entregó en la caseta de su casa, ¿no? Después dice ya no hubo nada, no nos volvió a contestar durante meses, meses después el hombre pues realmente ya no se comunicó, ahí va a haber un intercambio, ¿no? Clásico que a través de las, ¿cómo se llama? De las redes sociales postean, ¿no? Ellos postean los, lo, lo, el anuncio, ¿no? Así de que esta carne es la más deliciosa del planeta, del mundo mundial, compren la que no sé qué, y de repente resulta que pues esto es un, es un intercambio, ¿no? Es una publicidad para la compañía. Es que es muy usual en las redes, ¿no? Lo que hacen, este, muchísimos y muchísimas cuando los vemos que amanecí con caspa y estoy usando este champú para que me la quiten, no es porque, porque de verdad amaneció con caspa y está usando el champú, lo que pasa es que le pagaron para usar el, ¿no? Los, los suplementos alimenticios para bajar de peso. Que con esto bajé no sé cuántos kilos. No es cierto, se los están pagando. Exacto, mucho, mucho de lo que los famosos publican en redes sociales es falso, es decir, es información que ellos, cosas y marcas que a lo mejor ni conocen ni las han consumido, simplemente lo hacen porque se les ha pagado o una cantidad o se ha dado un intercambio como en este caso. Y se las van a poner, ¿no? Ah, exactamente. Bueno, este señor sí se debe haber comido la carne, porque quién, quién rechaza un rey de un asfalito. Era de alta calidad. Claro. No, 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 entonces, pues qué mal, qué mal, ¿no? ¿Qué le costaba poner su carnita asada, grabarse en el patio, no? Y decir, está bien rica, está bien sabrosa, muchas gracias, ¿no? Eso ya son ganas de fregar. Ajá, ese es el punto. O sea, yo entiendo a la compañía que lo está de alguna manera exponiendo. Pues tienen razón. Ellos, porque dicen que mucha gente le decía, ay, son tres mil pesos. Pues bueno, pues cada quien sus tres mil pesos. Son tres mil pesos que a ellos como compañía les costó, ¿me entiendes? Los que lo están perdiendo, ¿no? Exactamente, no importa que sea mucho o poco para quién. Pero aparte también lo que da coraje es la estafa, ¿no? Me viste la cara, les vio la cara. Pues sí, literalmente. Porque además, él los contactó. O sea, él los buscó. Entonces, al buscarlos y decir, oigan, hacemos este intercambio, como que quiero su carne, pero esto, pero aquello. Entonces, ese es el asunto, es el gran problema. Es que ya me imagino, ¿no? Tengo ganas de comer carne. ¿A quién me fríe? Y aparte que me salga gratis. Porque aparte, si hay algo que a los famosos les encanta. Es que les de todo. Es no pagar nada. Exactamente. Es no pagar nada. Ese es un mal de los famosos. Ese es un mal que tienen los famosos. Que creen que todo lo merecen y que les pueden dar absolutamente todo. Entonces, yo sí creo que en esta ocasión, pues bueno, Salvador Cervoni debería de responder. O sea, debería de responder correctamente. Y ya, si no quisiste el intercambio, págalo. O sea, para él, tres mil pesos realmente no representa tanto. O sea, ya también, como dices tú, son ganas de hacer cosas malas. Sí, son cosas malas, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Cuidado con los famosos. Cuidado con los tratos que se hacen en redes sociales. Porque muchas de las veces puede haber estos, ¿cómo se dice? Pues sí, estos engaños, ¿no? Que en este caso, pues, todo indica que esta mujer tiene la razón. Porque postea pruebas. Porque lo, o sea, vaya, sí está posteando información. Que además no tendría por qué ponerla si no fuera verdad. Estamos de acuerdo. Pero aparte, como dices, ¿no? Ya tenía, ya tiene fama. Ya tiene fama. Que en una farmacia por ahí está aquí en portada de notas. Exactamente. Cámara escondida. Bueno, de las cámaras escondidas que tienen los negocios. Que lo captaron, bueno. Sí, sí, me acuerdo de esas imágenes que luego él desmintió. Pero bueno, gracias a todos los que se están empezando a conectar. Sí, señores, estamos de regreso completamente en vivo. Tenemos ya superchats. Tenemos un montón de superchats. Muchísimas, muchísimas gracias. Los leemos, ¿sí te parece? Y bueno, Isela Guzmán nos mandó un dólarote así con muchos corazoncitos. Tenemos una carita feliz. Muchas gracias, Isela. También. Besos. También Josh J nos mandó veinte dolarotes. Ajá. Y nos dice feliz año nuevo. Chicos, bienvenidos de regreso. Gracias. Muchas gracias, Josh. También está por aquí. Elvia Corte nos manda cinco dólares canadienses. Dicen niños hermosos. ¿Cómo sigues, Alex? Se acabó la espera. Estamos felices e informados. Los amo. Muchas gracias, Elvia. Gracias, cariño. De regreso, muchas gracias por todos tus mensajes. Al igual a todos los que se preocuparon, todos los que mandaron este. Pues sí, estaban preocupados. La verdad, muchos decían también, había una parte de los baranduleos reclamando y decían que por qué no estábamos al aire si otros compañeros que han tenido COVID estuvieron al aire. La razón es muy sencilla. Cada quien, o sea, cada quien decide cómo recuperarse. No hay una regla, ¿no? No hay una regla. Se siente, ¿no? Exactamente. O sea, cada quien, desde su óptica, desde su sentir, desde su cuerpo, desde su salud, toma la decisión. Si otros compañeros han estado al aire y no han parado, es asunto de ellos. No es asunto mío. Entonces, de alguna manera, como que sí había mucho esta controversia de por qué habíamos parado si los demás no paran. Insisto, cada quien. Entonces, yo lo único que les decía a través de las redes sociales es, me encantaría empatía, me encantaría que entiendan que a veces no se puede. Y en este caso no se pudo durante diecisiete días, ¿no? Pero aquí estás completito. Medio. Medio, ¿no? Ya estás bien, ¿no? No, pero luego Mauricio Garza, el de cuarenta y veinte, que también le dio COVID, dice, no, no, es que después del COVID ya no soy humano. ¿A poco? Bueno, seguimos saludando a nuestros faranduleros. Alejandra Leite nos mandó cien, cien pesotes. Dice, hola chicos, qué bueno que ya estás bien, Alexito. Selex extrañaba mucho, ahora yo soy la que anda con ese bicho. Pero también ya vamos saliendo, los quiero mucho, cuídense y muchas. Cuídate muchísimo, cuídate muchísimo, haz caso a las indicaciones médicas, reposa lo que tengas que reposar, este, las incapacidades se están dando en los trabajos, este, entonces, pues bueno, te mandamos un abrazo. Y por último, Norma Andrea nos manda cuarenta pesotes mexicanos. Hola Norma. Hola Norma, ¿cómo estás? ¿Cómo te recibió el año? Y un emoji muy bonito de una pera. Muchas gracias. Gracias Norma, gracias también por estar siempre al pendiente del grupo de Facebook, por siempre estar atenta, por siempre ser, pues una señorona, ¿no? Porque la verdad se porta con nosotros bien, bien linda. Muchísimas, muchísimas gracias. Es la palabra de hoy, para mí, es gracias a cada uno de sus mensajes, a cada uno de ese cariño que mandaron a través de redes sociales. Pero bueno, continuamos.